Mariela Dominichelli, siendo más a una de las vertientes a nivel nacional y el gobernador estaría dentro de otra vertiente que sería una liga de gobernadores que se está formando, ¿por qué el acuerdo acá en Tucumán? En un mismo frente que se llama Frente Justicialista por Tucumán. Bueno, puntualmente sabemos que el Frente Renovador es un partido netamente joven, que tiene un corazón peronista, pero que es un partido nuevo donde aglutina muchas vertientes de diferentes partidos políticos también, porque sabemos que a nivel nacional más se tiene dentro de lo que es el Frente Renovador, al radicalismo, al socialismo, a empresarios, a la parte empresarial, pero tiene el corazón peronista. Y bueno, nosotros obviamente que estamos en contra de las políticas del ajuste de Macri, ¿no? Ese es nuestro lema puntual, es justamente que vamos en contra absolutamente de cómo se desarrolla la política en este momento con todos los acontecimientos que se han venido desarrollando, ya sea a nivel de los adultos mayores, de la discapacidad, y también hablemos del tema de la violencia de esquina, donde el presupuesto nunca, digamos, se pone realmente al pie con toda la cantidad de femicidios que hay a nivel nacional. Entonces, en definitiva, es un frente que va a enfrentar todo lo que son las políticas económicas de Macri. Así es, así es. Independientemente que a nivel nacional puedan ser dos vertientes. Eso es absolutamente independiente, absolutamente independiente. Nosotros estamos obviamente en contra de esa forma de hacer política, de esa forma de hacer política, digamos, deshumanizada, en la cual, como te lo dije recién, tenemos bastante hacendrado lo que es el peronismo. Más allá que en la elección pasada nosotros no tuvimos en esa línea, sino que por orden de Sergio Massa, estuvimos en otro espacio, en otro frente, de la cual no tuvimos una experiencia, por lo menos yo tampoco, como mujer desde el punto de vista político, porque sufrí violencia política, en la cual un lugar que me correspondía porque lo he trabajado, después terminándome robando, digamos, de alguna manera, el lugar que me correspondía. Entonces, hay muy muchas cosas con las cuales no coincidimos con esa forma. Y bueno, en Tucumán también el Frente Renovador es un partido nuevo que aglutina más allá de los partidos políticos y de las personas, sino las problemáticas de la gente, lo que nos interesa, con propuestas y proyectos claros, desde lo social, desde lo económico, obviamente lo político, desde la seguridad, y de todo lo que está ocurriendo hoy, que ataña a la comunidad. La mayor novedad fue Gumbensindo Parajón, con quien nos conocemos de hace años. Gumbensindo, después de tener... O sea, el boom en política. Después de tener toda una gran trayectoria de ser un opositor implacable, el hecho de formar parte de este Frente Justicialista por Tucumán no dejó de llamar la atención. Bueno, en primer lugar quiero explicar, más allá del respeto por Mariela y los demás, mi corazón es radical. Cuando resolvió el partido, la convención del partido, que es el organismo máximo del partido, hacer alianza, nosotros tenemos la experiencia, vos mismo sabés, de hacer alianza con los sectores de izquierda, porque coincido con ellos. Pero fuimos a tres elecciones y no hemos sacado los votos que esperábamos nosotros, no sé si me interesa siquiera para ir a una contienda ya general para los legisladores nacionales. ¿Cuál es lo que se asemeja al irigoyanismo? El peronismo. Yo no puedo ir con Cambiemos, no puedo estar con los busistas, no puedo estar con la derecha que me mandaron preso. Me pusieron dos bombas en el 77, en el 68, en plena dictadura me fui preso. Entonces no puedo estar coincidiendo con ellos en un objetivo ideológico. Mi prueba está que más allá de que el Frente Justicialista, para todo, tiene que ser no solo una herramienta electoral, es un instrumento de lucha al servicio de la gente. Los diputados nacionales representan a la comunidad y a la gente de Porto Comán, los senadores al Estado. Pero yo quiero que los diputados nacionales del Frente impulsan, siquiera que sean oposición, que no vayan a levantar la mano a lo que ocurre, Pedro. Entonces defienda ellos, defienda Tucumán, defienda los trabajadores, defienda los obreros, de acuerdo a su propia doctrina judicialista. Yo siempre dije una vez, te lo dije a vos, que si hubiera tenido edad, en el 45 hubiera sido peronista. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pueblo. Soy irigoyanista porque no solo que ha sido el radicalismo un partido nacionalista, popular, revolucionario, hubiera estado con la revolución del 90. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, coincidencias, que no puede estar con la derecha, que no puede estar con el neoliberalismo, porque nosotros los radicales nacimos contra Roca, nacimos contra Juárez Selma en la revolución del 90. Y contra este neoliberalismo corrupto, también porque Roca, por ejemplo, y Juárez Selma, compraron a su esposa a través de Funes. ¿Cómo? Funes era un comerciante de Río Cuarto, en Córdoba, que por la amistad con Roca, por ejemplo, le dieron que él se haga cargo de los gastos del ejército, de la arma, de la vestimenta, de la comida y lo demás. Y como agradecimiento, se casaron Juárez Selma y Roca con las dos hijas de Funes. Esa cosa, por ejemplo, que ya viene la corrupción del neoliberalismo a ultrarre. Siempre yo te dije a vos, yo prefiero un populismo y no el neoliberalismo. El populismo siempre deja algo a los sectores de abajo. El populismo, nada. Y pruebe tal, ¿me entendés? Los aumentos, los impuestos. O sea, que en estas elecciones el planteo que ustedes ven es enfrentar las políticas de Macri que ustedes sienten que son políticas neoliberales de derecha. Yo quiero impulsar también desde el justicialismo que movilicemos, que estemos en la calle, ¿me entendés? Es defensa de la gente contra los impuestos del gas, de la energía. ¿Y qué pasa para Jón si le piden que cante la marcha peronista? Usted la debe saber. No, yo la respeto a la marcha peronista. Ya me preguntaron eso. Yo tengo mi propia marcha. Una vez, me lo presentaron a Hugo del Carril y me te felicito. Ha cantado muy bien la marcha peronista. ¿Qué vos sos peronista? No, soy radical, tengo mi propia marcha. Yo hubiera querido que José Bettinotti grabe la marcha del radicalismo como bola del peronismo. Se levantó y me felicitó. No, si yo tengo mi propia marcha y soy radical. No me ve, mi hijo se llama Leandro Hipólito, yo fui preso por el radicalismo, lo mataron a Pizarello por el radicalismo, ¿me entendés? A Caracachó lo mataron siendo mi amigo personal también por el radicalismo. ¿Y cómo voy a estar yo con la gente? Si los que están en Cambiemos son los nietos de la revolución libertadora fusiladora y son los hijos los que estuvieron con Bussi. ¿Cómo puedo estar yo? ¿No ven lo que pasa ahora en Fuerzas Republicanas? La mayoría, la mitad del Bussi se va a ir a Cambiemos porque ellos se sienten cómodos. Yo no, yo no puedo sentirme jamás con la derecha porque la derecha me mandó preso, Pedro. Bien, ¿cómo creen que va a estar la contienda electoral? ¿Ustedes ven un triunfo acá del oficialismo? Sí, sí, yo creo que sí, totalmente, en ese sentido. Yo creo que todos los partidos políticos tienen su tiempo y hay que hacerse una autocrítica también hacia adentro de los partidos políticos, por lo cual tienen que emerger nuevas caras, ¿no? Yo creo que hay una generación que necesitamos de las personas que tienen muy mucha experiencia en política, de las que vienen hace muchos años y las nuevas de las que nos insertamos porque, bueno, yo desde lo personal que vengo haciendo política social, meterme en la política partidaria que no es poca cosa y mujer no es fácil, ¿no? Claro, vos has hecho un cambio de lo que fue toda una militancia en el área social que a meterte en la política partidaria. Exactamente, sí, porque obviamente que la militancia social y todo lo que uno va haciendo tiene un límite y sabemos que de los lugares de poder es donde se pueden generar realmente los cambios y las cosas para la gente, ¿no? Por y para la gente. Bien, Gourmetino, entonces, ustedes van a estar haciendo campaña a todos buscando el voto a favor de la lista judicial. Dentro de la organización que resuelve el Frente Justicialista para Todos, yo me voy a sumar para demostrar ¿Ya está saliendo usted a los barrios? Visito los barrios, le dije yo por qué estamos con ellos, explicar, también hacer reuniones también, explicar, ¿por qué? Porque tengo que dar una explicación a la sociedad. ¿Lo acepta la gente? ¿Ah? ¿Se lo acepta la gente? Algunos sí, algunos radicales no. Bien. Y muchas veces yo le mostré algo a algunos radicales, yo te voy a dar una primicia, el 26 de marzo de 1976, un grupo de radicales con Celestino que él se la cabeza saca una solitada que dice bienvenido general Antonio Domingo Busi, yo te la voy a mostrar si o no. Y son los que muchas veces están ahora con cambismo, o sea que coincidía con la metodología del genocida. ¿Me entendés? Los planes de la dictadura militar descabezaron ideológicamente a los gremios y a los partidos políticos, los consiguieron y también parte del empresariado también, no puedo estar con ellos por un problema de piel, por un problema ideológico, no te olvides que me pusieron dos bombas en la dictadura, me llevaron preso, estuve en la cárcel por ser radical y por ser militante. Lo que sí que llevo algunas muchas veces voy a plantear en el justicialismo, que no estén tan cómodos en los puestos que tienen, salgan, salgan para que haya un triunfo, porque no puede haber 1917 o 1919 si no hay 17. Claro, para detener ellos el poder. No, yo no. A lo mejor cuando sean de nuevo gobiernos vuelva a estar en la calle de oposición, no sé si me entendés. Ajá. Si no coincide yo, su acuerdo no es un cheque en blanco. No, de ninguna manera. Es por estas elecciones. Soy un militante. Bien. Pero si ellos, por ejemplo, defienden los intereses del pueblo voy a estar con ellos. Pero también tiene que garantizar a Mansur o a lo demás, al gobierno peronista, los militantes en la calle. Bien. Es una especie, para Gómez, me imagino que es una especie de Lilita Carrió de este frente. No, no, yo la conocería. Fue convencional conmigo la señora Lilita Carrió y nos traicionó por un cargo ya. Porque ellas estuvieron ellos vinieron con el bicho león por el chaco como convencional. Estamos de acuerdo en nos ponen la obediencia de vida y punto fría. Cuando hay que votar la señora no estaba. Bien. Ya una vida a octubre Lilita. Sí, para terminar, ¿masa va a venir a la provincia en la campaña? Sí, bueno, esperemos que venga, Sergio. Obviamente sabemos que está concentrado en la provincia de Buenos Aires, está poniendo toda su energía ahí con, obviamente, con un país que se llama a nivel electoral, lo que armaron con Margarita Stolbicel y Libres del Sur. Así que sí, sí, esperemos que Sergio venga, sí. Bueno, les agradezco los dos.